Quien merezca la pensión la recibirá conforme a derecho, pero no seré títere de nadie y no cederé a caprichos personales, Evodio Santos. En reunión llevada a cabo con trabajadores de confianza que fueron pensionados por la administración pasada, el día de hoy en el Salón de Cabildo, ubicado en la parte alta de la Presidencia Municipal, se entabló un diálogo con los quejosos y su representante legal, licenciado Marco Antonio Díaz, quien pidió al presidente se dé cumplimiento al pago de dicha pensión con el argumento de que estos fueron relegados de su cargo de confianza días antes de concluir la administración y que esta disposición fue asentada en un acta de cabildo. Cuando por acta de cabildo se ha adoptado ya el doctor Garza la pensión que les corresponde por los años de servicio, además de cuestiones personales que trascienden por tratarse de cuestiones de salud. Entonces, el cabildo anterior ya había determinado que mis representadas tenían derecho a una pensión, por alguna razón que todavía no desconozco, pero que en este momento vamos a hacernos sabedores. A algunas personas si se les otorgó, se les reconoció su derecho a una pensión, como ya es bien sabido. En el caso de mis representadas, no. Y la necesidad de saber por qué o bajo qué argumentos se les ha negado la pensión a mis representadas, básicamente. En su intervención, el presidente de Zacapuaxla, Evo Dio Santos, dio a conocer que siempre ha estado en la mejor disposición del diálogo. Así lo externó a quienes han interpuesto esta queja y a quienes les recordó que les pidió tiempo para dar solución a su petición y revisar cada uno de los casos, a lo que ellos aceptaron. Sin embargo, regresaron días después a la presidencia municipal, acompañados del expresidente de Zacapuaxla, Guillermo Lovato Toral, y el excontralor, Juan Limón Ortega. Esto, para exigirse cumpliera con dicho pago, faltando a los acuerdos que habían llegado con el presidente y los quejosos. Asimismo, puntualizó que si atendió al expresidente fue como cualquier ciudadano, y la postura que haya tomado o el mensaje que les dio el expresidente a los inconformes es asunto del Lovato Toral. La semana pasada, miércoles, ustedes, bueno, casi el mismo grupo de personas, el oficiero de ustedes, el doctor, usted fue la que habló, usted me mencionaba sobre su petición. Lo que yo recuerdo, le dije a usted, deme la oportunidad, la semana que viene le vamos a solucionar su problema porque lo tenemos que platicar. Usted me preguntó, ¿qué día? Yo le dije, no sé qué día de la semana, pero es la otra semana. Después, con los datos que usted le dio a la síndico, ella, con una postura ya más firme, le comenta que sería el día jueves. Ok, entonces sería, iba a ser mañana. Así quedamos, que fue la siguiente, que iba a ser, ya esta semana, porque el diálogo fue la semana anterior. El día lunes se presentan, creo que mi español no lo entendieron, el día lunes se presentan con el señor Guillermo Lovato para que él hable conmigo y que él, por medio de un diálogo, se pueda llevar a cabo lo que ustedes mencionan. Efectivamente, yo atendía al ciudadano, Guillermo Lovato, como cualquier ciudadano, pero después de ese diálogo, él salió con una postura, él les dio un mensaje. Luego de esta aclaración y asentando firmeza en sus palabras, el presidente de Zacapuaxla, Evo Dios Santos, les dio a conocer que su gobierno es respetuoso y que estará siempre dispuesto al diálogo, y que perfectamente lo sabían. Esto al tiempo, que les dio a saber de las muchas irregularidades en todo el proceso de la asignación de dichas pensiones, señalando que no es posible que el personal de confianza sea pensionado, y mucho menos con recursos públicos por montos de hasta 12 mil pesos mensuales, y que de los demás trabajadores ya se les estaba dando respuesta en aquellos que cumplen con la antigüedad, discapacidad o enfermedad que impida el desempeño de sus labores asignadas. Por otra parte, el presidente municipal fue determinante al fijar su postura a esta inconformidad, dejando claro que se brindarán las pensiones a quienes las merezca. Aquí hay algo muy claro, yo no soy títere de nadie, ni tampoco estoy para cumplir los caprichitos de alguna persona de la que así convenga sus intereses. Yo estoy aquí para defender la soberanía de Zacapuaxla y los intereses de los Zacapuaxtecos. Si algo les corresponde legalmente, se les va a dar, pero tenemos que revisar cada uno de los casos porque hay muchas irregularidades, ya que hay personas que sí cumplen con los años para ser pensionados, sin embargo, el porcentaje de pensión no coincide. Aquí hay algo muy claro, yo no soy títere de nadie, y tampoco estoy para cumplir los caprichitos de alguna persona que le conviene a sus intereses. Yo estoy aquí para defender la soberanía de Zacapuaxla y los intereses de los Zacapuaxtecos. Si a ustedes les corresponde algo, efectivamente, legalmente, se les va a dar, yo por eso les pedí que en esta semana lo íbamos a ver y lo íbamos a platicar. Lo tenemos que platicar, ¿por qué? Porque hay situaciones, hay situaciones irregulares. Si hay personas que cumplen con los años de labor, efectivamente, pero el porcentaje de pensión no coincide. Yo estoy en la mejor disposición del diálogo, y quiero que entiendan que el señor Guillermo Lovato dejó de ser funcionario público y con quien tienen que alcanzar los acuerdos es conmigo, aseguró. Lo que ha provocado esto es que ustedes no respetaron lo que su servidor les comentó. El día de ayer estuve en la ciudad de Puebla por cuestiones de labor, no es que me han escondido. Entonces, estoy aquí para decirle mi postura. Yo hasta llegué a pensar que él era su representante legal, o cuál era la situación, y lamentablemente ayer no estuve, pero de verdad me hubiera gustado comentarle esto de frente a él, porque él, el día 15, dejó de ser servidor público y con las personas que se tiene que arreglar esto, ahora que nosotros estamos al servicio del pueblo mediante un diálogo. Por último, el presidente señaló que estarán dando seguimiento a esta inconformidad, pero desde el aspecto legal y como corresponde.